Con Mariano Vítolo para Argentinos Pasión. Bueno Mariano, ¿cómo viste el partido? Complicado, la verdad que habíamos empezado bien hasta el gol de ellos. Ahí por ahí tuvimos cinco minutos que empezamos a desordenarse en el partido, nos acomodamos y después en un tiempo fue todo nuestro. Pero bueno, no lo pudimos ganar, lamentablemente. ¿Cómo viste la jugada, bueno, polémica, que te toca en la mano, vos la viste adentro, afuera? Porque se está hablando mucho de eso, para vos. Yo no la veo, yo le reclamaba que me pegó en el pecho y me dice que me pega en el brazo. Así que me parece que estaba afuera, o eso fue lo que dije. No sé si fue más polémica la última, que esa no llegué a verla, estaba muy tapado. Pero son situaciones de partido. Bueno, el empate los deja medianamente cerca de los puestos de Copa Sudamericana para el último partido. ¿Cómo lo van a preparar? Tienen dos semanas por la fecha FIFA. ¿Qué tienen preparado para estas semanas? No, a ver, empezaremos entrenando la semana y ahí creo que el técnico definirá bien el planteo y lo que se hará en el partido contra Barracas. Ahora nos toca descansar un poco, relajar un poco en la cabeza de este partido que la verdad que tenía una tensión muy grande y una expectativa muy grande tanto de la gente como de nosotros para poder ganarlo y no pudimos. Bueno, muchas gracias.